Y recibimos ahora a Paco Pellicer, nuestro profesor de geografía de la Universidad de Zaragoza favorito. Bienvenido Paco. Gracias. Bueno, además hoy nos vas a llevar a dar un bonito paseo por una de las maravillas naturales de nuestra ciudad como es el río Ebro. Sí, hoy vamos a irnos al Ebro, que sabes que es uno de mis temas favoritos, pero al Ebro urbano, es decir, donde se concentra toda la energía que circula por las grandes arterias del territorio, que es el agua, es el río, con el artefacto más complejo que elaboramos los humanos, que es la ciudad en la que vivimos. Y estos dos conjuntos pues tienen sus relaciones que vamos a analizar un poquito más adelante. Bueno, además este paseo se enmarca en la actividad de Mayores con ganas. Exacto, esto es una iniciativa, Mayores con ganas es una iniciativa del Servicio del Mayor del Ayuntamiento de Zaragoza. Tiene un programa divertidísimo de cine, de baile, yo digo, yo quiero ser mayor. Qué maravilla, qué maravilla. Y hay unos recorridos por la naturaleza y me han encargado pues que lleve dos recorridos por las riberas del Ebro. Entonces, una ya la realizamos el 21 de abril, esto es el domingo por la mañana, y la otra la desarrollaremos el próximo domingo 19 de mayo, en el que nos juntamos en un punto determinado, hacemos una breve presentación y después vamos a caminar. Pero a la vez que caminamos, en el transcurso del recorrido van apareciendo cosas, van apareciendo sugerencias. Para el, digamos, como idea generadora de todo esto, pues me he inventado una especie de metáfora o de cuentecito, que es pues el río generoso en sus aguas, que abastece, abastece a la ciudad, que riega los campos, pero que de vez en cuando se destempla e inunda, destroza. Es muy ocasionalmente, pero caray, qué bruto se pone, ¿no? Y la ciudad, pues es la que nos da cobijo al amparo del agua, pues la ciudad nos da cobijo a todos los que vivimos en ella y tal igual, pero le va alargando todas las inmundicias al río y lo va convirtiendo en una cloaca. Esto, a lo largo de la historia, pues la relación entre el río y la ciudad, pues se parece bastante a una pareja de conveniencia, de estos que se tienen que llevar bien, aunque no estén precisamente enamorados o aunque pasen sus crisis, como pasa a cada pareja, ¿no? Bien. Entonces, el río de en cuando desborda, desbarata y la otra, pues contamina. Diríamos que duermen de espaldas y lo que queremos es, o lo que quisimos en su momento, fue que durmieran abrazadicos, que se volvieran a enamorar. Y todo esto nos llevó a lo que fue el desarrollo del plan de riberas, en el que se incluía también el parque del agua, que va a ser en donde nos vamos a centrar hoy. Para eso, pues, el ayuntamiento convocó a las personas que querían participar en esta actividad. Exige marchar, hay que moverse, sobre todo ser curiosos. Yo, con el epígrafe ese de una actividad para mayores, pues yo pensaba que me iban a contar con abuelitos, con personas muy mayores, y me di cuenta que yo era mayor que una buena parte de los que estaban allí, y que era una gente, una gente estupenda, que tenían mucha marcha, que tenían muchas ganas. Y entonces nos juntamos en el único pabellón de la Expo que no ha cerrado todavía, el acuario. El acuario, que además es, bueno, es un equipamiento público, pero que está enormemente abierto, es enormemente generoso para acoger actividades de todo tipo y apoya. En cuanto hablamos con el acuario, nos abrieron sus puertas para que pudiéramos hacer una pequeña presentación en el salón de actos, así todos serenos y relajados. Y vimos un poco y estuvimos hablando de esta metáfora del río y de la ciudad que se vuelven a enamorar a partir del 2008 con todo el proyecto de Riberas. La historia de amor tan interesante, ¿no? Ahora que entramos a partir del 2008 en esa época que se vuelven a enamorar, me ha gustado mucho más que lo de la pareja de conveniencia, ¿no? Sí, claro. Ahora realmente pues están enamorados, aunque a veces, de vez en cuando, no se cuidan demasiado. Y entonces pues la ciudad se despelucha y no se peinan. Y el otro pues tiene algunas burrádicas. Bien, presentamos esto en el acuario, inmediatamente pues salimos a caminar, hay que hacer ejercicio, y nos fuimos hasta el río, hasta tocar el agua. ¿Tocar el agua? Es que antes en Zaragoza no se podía. ¿Tocar el agua del Ebro? Es que no, las orillas no estaban accesibles. Era una verdadera ruina contemplar aquello y sin poder sacar ningún provecho, sin poder acercarse. Hoy ya tenemos numerosos puntos de la ribera que incluso podemos recorrer al nivel del agua, que incluso cuando sube el río inunda eso, pero tenemos otro senderito más arriba. Hoy el encuentro con el río es muy agradable, muy interesante. Y cuando estuvimos en el frente fluvial, entre el acuario y el río, pues toda esa parte que es el frente fluvial, les propuse un acertijo que consistía en descubrir un muro invisible que hacía que la parte construida de la zona expo no se inundará. Entonces, buscar un muro invisible era un tanto complicado. Les conté la historia de cómo surgió el diseño del frente fluvial cuando, revisando todos los cálculos de los periodos de retorno de las inundaciones y tal, pues nos dimos cuenta de que era preciso elevar, para tener absoluta seguridad, había que elevar el frente fluvial dos metros, más de lo que había. Entonces, después de donde están las gradas, pues dos metros. Y inicialmente, por tradición, pues lo que se hace es hacer un muro, un muro de hormigón. Y yo decía, un muro de hormigón de dos metros, yo no voy a verlo, yo soy bajito y por mucho que salte, no voy a poder verlo. Es una catástrofe. Y dije a los que estaban llevando el programa de urbanización, les dije, esto no puede ser. No te preocupes, Paco, lo rellenaremos de tierra esos dos metros y así podrás ver el río. Digo, sí. Y volveremos a tratar al Ebro como al Huerva, dejándolo allá abajo. Digo, no, yo quiero tocarlo, yo quiero sentirlo. Y digo, pues no sé lo que quieres, haremos un muro de metacrilato. Digo, no, el muro de metacrilato es transparente, pero no invisible. Yo quiero que sea invisible. Entonces, planteé a el grupo de unas 25 personas. Digo, a ver si encontramos el muro invisible. Finalmente, lo encontramos. Porque nos dimos cuenta que donde terminan las gradas y está el banco ecogeográfico, comienza una rampa muy suave, con una pendiente del 2%. Es decir, sube dos metros en 100 metros de fondo. Es la misma pendiente que tienen las aceras del paseo de la independencia. Es una pendiente muy suave, por la que el agua discurre muy bien, pero por la que se puede caminar con la sensación de estar en un espacio llano. Ahora, por allí tenía que pasar al circo del sol y todo esto. Y no podía ser muy pronunciada esa rampa, pero como teníamos fondo suficiente, con ese 2% ganamos esos dos metros que nos hacían falta. Y ahí estaba el muro invisible. Donde termina la parte superior de la rampa, ahora encontramos un escalón con un asiento corrido y unas rampitas para bajar a la parte donde están los pabellones, donde ahora se desarrolla la actividad en las fiestas del río y juego y todo esto, que es muy bonito. Bueno, bien, descubrimos el primer acertijo en el recorrido. Después vimos el museo, perdón, el muro de Evo y de Enjoy Your Waterfront. Entonces, ese mosaico que está prácticamente destruido. Y vimos también el banco ecogeográfico y nos planteamos que había cosas. Que en esta relación de la ciudad con el río, pues como en todo esto, pues hay que trabajar el cariño, hay que trabajarlo. Bueno, pues ahí tenemos una tarea pendiente. Continuamos, continuamos caminando y llegamos a un punto que también tiene su acertijo, que es en el puente del tercer milenio. Cuando estaba haciéndolo, pues el puente terminaba en una pista, vamos, una calle amplia de unos 40 metros de ancho y con unos terraplenes y no se podía pasar. Entonces necesitábamos necesariamente conectar las riberas con el parque. Y allí, pues dijimos, aquí habría que hacer un túnel. Y bueno, los ingenieros que habían trabajado en estas cosas me decían, no, no, Paco, hice aquí. Dice, un túnel de 40 metros va a ser un espacio oscuro, inseguro, sucio. No es nada recomendable. Me decían, esto va a ser como un paso de ranas. No va a ser bueno ni desde el punto de vista ambiental ni social. Olvídate. Yo me resistía a no abrir una puerta al parque, que era la continuidad natural de las riberas. Y acertó a pasar aquellos días, pues Juan José Arenas, el ingeniero del puente, y le planteé, mire, tengo este problema, me gustaría darle una solución a esto y tal. Y como todas las personas inteligentes, verdaderamente inteligentes, los sabios son enormemente sencillos. Y me cogió la idea, no rechazándola como hacían otros, sino que déjame que le dé una vuelta. Le voy a dar una vuelta. Y 15 días más tarde vino con el proyecto que luego se desarrolló, que es este pequeño túnel que hay a la entrada, pero en el que ha abierto unas ventanas cenitales, en la parte superior, por las que entra la luz. Y luego ha adelgazado la viga, que tenía que ser muy gruesa. La ha adelgazado, creando unos nervios y tal. Dice, es que he hecho una bodega, he hecho una bodega en Navarra y entonces he estado estudiando esta estructura. Y yo creo que va a darnos una buena solución. Bueno, prueba es que ese lugar es un pórtico. Es un pórtico de entrada al parque, maravilloso, estupendo. Y ahí están creciendo las hiedras, hay luz, es un lugar espacioso, seguro, limpio. Un elemento que a veces puede pasar desapercibido. Pero que nos viene bien de vez en cuando recordar que hay cosas tan sencillas como un muro invisible. Un paso de ranas convertido en un pequeño atrio o santuario. Bien. De allí continuamos con nuestros amigos. Continuamos por el parque. Hicimos una transversal por el centro en el que reconocimos los jardines botánicos, lo que es la parte, digamos, más estética. Y nos dimos cuenta que los jardines de los lirios, que tenían que estar llenos de color, pues estaban llenos de tristeza. Decimos, bueno, habrá que hacerles un amorcito para que... Pasamos a la zona donde se estudia o se representa la relación del agua y la agricultura. Estaban los olivos y tal. Pero el huerto, el huerto también necesitaba cariño. Así fuimos haciendo este transecto de las tres unidades, la ornamental, la de la agricultura y la de la naturaleza, de los jardines botánicos. Y nos dimos cuenta que, aunque hay carteles y todo esto, no hay un programa que lo enseñe y que diga, tenemos unos jardines botánicos en relación con el agua, que es un tesoro en Zaragoza. Esto es de lo más bonito del parque, junto con el ciclo del agua. Esto merece la pena que lo mimemos, lo reconozcamos, lo aprovechemos, lo conozcamos, eduquemos con ello. Y finalmente ya llegamos al soto. Al soto, que es este bosque de ribera, que crece espontáneamente. Y el soto este es una maravilla. Además, el otro día estaban con todas las pelusas de los chopos y tal. Maravilloso, muy chulo. Y nos fuimos hasta el ápice del meandro, donde da la vuelta el río. Y allí hay unas playas de gravas donde está el descampado de Lara al Marcegi. Y les dije, esto también tiene su misterio. Esto es una intervención artística. ¿Y dónde está la obra de arte? Digo, pues como el muro invisible o como el paso de ranas, esto tiene su misterio. Y es que la artista, aragonesa por cierto, Lara al Marcegi, pues lo que hizo fue acotar un espacio en ese lugar tan especial donde da la vuelta el río. Y dejarlo 75 años sin tocar. Y que sea el río el que remodele el relieve, el que cree las flechas de gravas, los pequeños surcos, a veces con agua. Allí vemos las conchas de la margaritífera que anda por allí y suelta. Y lo vimos tan bonito. Y las huellas también de la erosión y todo esto. Y dice, qué obra más bonita hecha por la naturaleza y trabajada día a día hasta 75 años gratis para nosotros. Pues una de las maravillas que esconde el Parque del Agua. No vamos a revelar nada más porque también se pueden apuntar a ese nuevo paseo que hay de mayores con ganas, guiado por Paco Pellicer. Muchas gracias por habernoslo traído hasta aquí. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.